Yo antes de que presentemos a esta persona, me gustaría preguntarte a vos para que se lo digas a la gente, ¿no? Que todos sepamos. ¿Hay algo que vos dentro de todo este proceso de reencontrarte con vos mismo, de rejuvenecerte, no le contaste a tu hija? Digo, ¿hay cosas que han pasado que tu hija no sabe sobre vos? No, está todo a la vista, Leonardo. Nada, no tengo panija. Es esto que ves. Estás bien. Como vos dijiste, no podés creer que tenga casi 60 años. Bueno, yo me siento de 40. Me alegro muchísimo. Y perdón que no te escuché por el agua, ahora te lo va a reponer obviamente la producción. No, no, por el agua, lo decía. Se va a acercar, pero entiendo la energía. Ah, decía, por eso. Digo, es importante. A ver, vamos a ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver qué hay acá. A ver. A ver. Mi amor, me tengo que ir urgente. Me tengo que ir urgente. Y el papá, saluda a la hija, me llamaron por laburo. Nos vemos. ¿Eh? ¿Qué es esto, papá? ¿Eh? Con razón, con razón estaba con todo este tema de... Sí, sí. Bienvenidos a Showing for the Mamaru. Adelante, por favor. Vamos a ver quién es. Pará, vení para acá, por favor. Vení para acá, bajá. Un segundo. No nos pongo nada. ¿Qué quiere conocer? A ver, mamá. Un segundo. Pare, pare, pare. Silencio, por favor. Santiago, silencio. Un segundo, Jimena. Silencio, por favor. Vamos a presentar a Julieta, que es la novia súper, 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 súper joven de Santiago. A ella le encanta salir a bailar, a comer, viajar. Hay que seguirle el tren y Santi se puso las piletas. Es un roly-ton. ¿Cómo andás, Julieta? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, bien, todo bien. Tenés carita de enamorada, ¿eh? Estoy re enamorada. Tienes mi edad, se viste, hasta se viste como yo. Y bueno, ¿qué crees que se viste como una señora grande? No, como vos no, vos te vestiste como que veniste a un duelo. No, 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 vos tenés 20, yo tenés 18, más chica que vos. No, dejémonos, hijo de... Es más joven que vos encima. Y no se viste como ella, ¿eh? ¿Es tu novia? ¿Estás? ¿Puedo? No, 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 querido. ¿Me das una... ¿Canguin, una cosita? No, una frase así, decime, a ver qué. ¿Qué vas a hacer? ¡Pará! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ahora sí, ahí nomás. ¡Ya no puedo ver esto, en serio! ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Pará, pará. Pero, bienvenida primero, bienvenida. Tranquilo, que apenas vota, querido. ¿Todo tranquilo? ¿Enamorada? Sí, muchísima. Es un gran hombre, la verdad que sí. ¿Es cierto esto que vos...? A mí me pasó, digo, me dice, tengo 59, no le creía, porque se lo ve muy vital, muy energético, muy, muy, viste, para adelante, empujando, empujando. Digo, ¿es tan así? Sí, es así, la verdad que sí. Es así. ¿Lo digo? Sí, decílo. Es un tigre, la verdad. ¡No, pará un poco! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No quería que digas eso. ¡Poné a orden, Nico! Tarto, no, se me va la mano. ¡Poné a orden! No sé, me dice... O sea, la primera definición es un tigre, pará. Y bueno, ¿qué crees? ¿Un tigre? ¿Qué es igual? ¡No, por favor! ¿No tiene vergüenza? ¿Es de tigre o es un tigre? No, es un tigre. ¡Ah, es un tigre! ¡No, Nico! ¿La verdad? ¡Gimena, por favor! Pará, sí, sí, un poco de efecto. ¡No, no! ¡No, no! No puedo creer esto. Con razón, o sea... ¡El agua, es el agua! ¡El agua! ¡Dame un botellón! ¡Es el agua! A ver, Silvia... A ver si... ¡No, se lamenta! ¿Dónde está el botellón, Nico? ¡No, no, 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 no! ¡Se lo tomó todo, Rolo! ¿Dónde está traído ya? ¡Rolo! Un segundo, Silvia. ¡Está como loco! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás como... Sí, me siento... ¡Es perfecto! ¡Estás como... Estás como... Con actitud. ¡Ojo! Estás con ganas de comerte la cancha, Rolo. Quería correr, señor. Bueno, vamos a correr, Rolo. Vamos a correr. Silvia, adelante, dale. Silvia. Bueno, vamos a ubicar a Julietita. Julieta, te va a ubicar Silvia, sí. La vamos a ubicar a Julietita. Rolo, está prendido fuego. Hola, Julietita. No seas mal. Hola, querida. Tesoro. Mirá, te vamos a ubicar en tiempo y forma. En este programa, nosotros tratamos de ayudar a la persona que tiene un problema. ¿Sabés lo que es tener un problema? Sí, sí. Ok. ¿Tuviste alguna vez un problemita? ¿Se te cortó una uñita? Sí, le falta un volado. Entonces, acá... Por favor, Maru, por favor. Aquí, a la señorita Jimena, nosotros estamos tratando de ayudarla, no de verduguearla. Es muy desagradable que vengan a decir que tu papá es un tigre en la cama. No, no, yo pensé que era de tigre. No, 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 yo soy muy violento. Exactamente, desubicado de tu parte. Te podrías conservar esa intimidad, porque ninguno de nosotros ventila la intimidad, así que podrías madurar un poquito rica o por lo menos fingir. Claro, uno no se presenta. Hola, ¿qué tal? Soy un león. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es esa noche, papá? Te presento a mi mujer, que es un delfín. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay edad para el amor, es decir, que esto es algo lindo que esté pasando y los dos están contentos y, bueno, ella incluso hasta pidió permiso para decir y él se lo otorgó. Silvia, pará, pará. Démosle el crédito que lo hizo un poco para romper el hielo. Sí, pará. ¿Sabés lo que es aparecer acá? Para decir en el show de Progama. Sí. Yo creo que lo hizo para provocar a la hija, yo creo que al contrario, yo creo que... Ah, güey, no, 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 no. No, 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 no. Para mí no se sienten los chabones. Qué boludo. No, 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 no. Yo creo que la hija... Tengo mala palabra. Para mí, que la hija tendría que... Vení a estar tus dos minutos y ya se va toda la... ¿Qué es este? Una energía, una influencia. ¿Cómo los traña el doctor Carlos? No, pero sí. No sé ustedes. Muy lo digo. La hija... Esto se le cató. Segundo, segundo, ¿qué? Tendría que estar contenta la hija de que el padre... ¿Por qué? Y porque está muy bien acompañado y está feliz. No, pues, ¿sabés qué? O sea, vamos a hablar acá del problema, vamos a hablar de si la chica es linda, si tienes la colina linda. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Rolo? Primero, primero... No se entiende nada. Cálmese un segundo. Cálmese un segundo. Es la última vez que te he hecho, Rolo. Ah, claro. Yo dije que te tomas de educado. Claro. A ver. También hay que preguntarle a eso, ¿no? A ella, ¿qué se siente tener una madrastra que sea dos años más joven que vos? Que tu papá esté de novio y le dé más pelota a su novia que a vos. La verdad, primero no tengo palabras. ¿Sabías que tu papá salía con una chica más joven? No tiene idea, me acabo de enterar con este video. Ok, para, para, para. Vamos a arrancar de vuelta. ¿No te gusta que tu hijo esté de novio? Che. No. No. El problema, a mí no me importa si está de novio o no. El problema es que, en primer lugar, jamás se esforzó por resolver el problema que tuvo con mi mamá. Pará, pará. Bueno, pará, pará. Ahí no te metas, pará, pará. Ahí va. Parte, parte de este tratamiento es también que encuentro un nuevo amor. Un segundo, Santiago, ahí voy. No, 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 no. Un segundo, ahí voy con vos. El tratamiento, perdón, quiero tirarte esto. Me toca, me toca energéticamente. Sí, se siente. ¿Se siente, Alexander? Sí, como que tiembla, sí, sí. Hiciste tomarle toda la botella a este. Y ya la vamos a pagar, quedó hace. ¿Y ahora qué hacen? Me la están cobrando. La vamos a pagar. Lo que yo estoy diciendo es que, al tomarla mal y no hacerle el tratamiento, funciona como Viagra. No, si no está bien tratado. Oh, con razón, Rolo. No, 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 no. Rolo. Rolo, respeta a los animales. Está recolorado. Gracias, Sergio. Gracias. Pero estás como con... Sí, estoy con ganas. Estoy con ganas. Está complicadísimo. Sacale la boca, Nico, te la vas a comer. Pará, pará. Duro, duro, duro. Duro de... Me ha gustado esa cortina. Está muy colorado. Más allá de este tema, de cómo funciona o no funciona, quiero aclarar algo. Yo no abandoné ni dejé a mi ex-mujer ni a la madre. ¿Vos? ¿Y eso quién lo va a aprobar ahora? ¿Quién lo va a aprobar? Es muy simple. No, no, es muy simple. No, no, no. No te confundas. Claro, es lo más obvio. Y en primer lugar, me descuidaste a mí. ¿Hace cuánto no me mandaste plata? Yo estoy estudiando. Tengo la carrera más cara y me estás jodiendo. ¿Me estás saliendo con esto? ¿Quién te está pagando la carrera de medicina? ¿Quién le pasa la plata a tu madre? Tu mamá, que tuvo que salir a buscar trabajo, tuvo que ir a cuidar a gente mayor para mantenerme. Porque yo no pude trabajar porque tengo que estudiar. Eso es mentira. Eso es mentira nada. No tienes vergüenza. No tienes vergüenza, puede ser tu hija. No, no, no. ¿A vos te va a gustar que yo salgo con uno de 80 años? ¿Te va a gustar? Lo dijeron acá muy claro. Santiago, un segundo. Perdón, una de las últimas. ¿Te va a gustar que yo me lo hizo? Acá lo dijeron muy claro. ¿Qué? Para el amor no hay edad. No, no hay edad. Sí, según vos, pero ponete a fijar un poquito, por lo menos que seamos mayores. Un segundo, por favor, Jiménez. No tiene nada que ver. Esto suele pasar... No, no tiene nada que ver. Un segundo, un segundo. Esto suele pasar cuando uno avanza casillero sin resolver lo que estaba viviendo. Bien. Por lo general, uno cree que va solucionando cosas, poniendo parches y la pileta en un momento explota, ¿viste? Ya llega, sale agua por todos lados. Quizás vos estás viviendo un romance cuando todavía la construcción con la relación de tu hija no está bien, tu ex mujer no sé cómo está, pero se ve que ella habla en nombre. ¿Estás bien? Pobrecita mi mamá que tiene que estar rompiéndose el lomo para... Bueno, para, tu mamá es todo, ¿no? No, no. Pero no tomes partido porque la pareja es una... Silvia, por favor. No, no, no. Para, para, para. Vení, vení, chiquita. Vení, Jimena. Te estamos ayudando. Pobrecita mi mamá, nada. Si tu mamá tuvo que salir a trabajar, bendita sea, menos mal. Era hora. Hay que salir a trabajar, querida. Y relativizame eso de yo no puedo porque estudio. No, querida, muchísima gente trabaja y estudia. O sea, que... Yo lo hice todo la vida. ¿Me permitís que te estoy hablando? Jimena, te estoy hablando. ¿Me permitís terminar el concepto? Después yo te voy a escuchar a vos como desde que llegaste. Quiero decirte que vos estás grande, tu papá no tiene la obligación. Sí tiene el derecho de ayudar y te está ayudando y te quiere ayudar. No lo hace. Acá estás mezclando todo. No lo hace, no ayuda. Estás teniendo celos, te están llevando los celos, la bronca, la ira, la envidia. Silvia, Silvia, para. Yo no estoy celosa de esta mujer. Vos sabés, un segundo, Jimena. Sí, está celosa. Bueno. Sí. Es que lo están engañando. Bueno, para. No, tu mamá lo hace infeliz. ¿A quién? Silencio. Fíjate, vos fíjate. Corta los micrófonos. Sacate y ve. Corta los micrófonos. Corta, corta. Tienen los micrófonos cortados, chicos. No, sinceramente yo creo que cada uno acá... Qué fuerte está todo, eh. Ahí sí. Quiere imponerse sobre el otro y la idea es que se lleven bien. Perdón, vos no la conocías a la hija de tu novio todavía. No, todavía no. ¿Y vos sentís que sos la madrastra o sos la novia del papá, nada más? No, soy la madrastra. No es que le vas a decir al boliche, no vas. No, no, no. Porque estamos proyectando un futuro. Nosotros, la verdad que esto va en serio. ¿Un futuro? Sí. Contale, mi amor, lo que vamos a hacer. Sí, nosotros nos estamos puros de viaje juntos. Ah, bueno. Ah, mirá. Se van de viaje y vos... A fuera. Y vos... Perdón, ¿y vos no? Yo no estaba ni enterada de que tenían hoy, mucho menos del viaje. Sí, vamos, de viaje. Es más, te cuento. ¿Y la llevan a la nena? Contale, contale. No tengo ningún problema. ¿Por qué no me contaste ayer a la mañana cuando fui a tu casa? Me dejás hablar, por favor. Con el dólar solidario, se va a 80. Si yo no puedo hablar, a ver, si yo no puedo hablar, esto es un monólogo. Y no es un monólogo. Vamos a charlarlo. Sí, me voy de viaje. Me voy al sur, con la moto que compré. Qué lindo. Se queda en la Argentina la plata. Muy bien. Patriota. Me voy con mochila, vendía de la moto y se compró la moto. Ya. ¿Entendés? Ah, pará. No, pero es importante lo que está diciendo. Paren, Jimena. Jimena. Jimena, pará. No tengo derecho. Chicos, no, no, no. Así no. Digo, hagan silencio, porque si no el programa, digo, si lo quieren manejar como si fuese su casa, están equivocados. Por suerte, todavía lo seguimos manejando acá. Les voy a decir algo y va a ser claro. O este hombre tuvo una regresión, o realmente está haciendo lo que hace mucho tiempo quería hacer y no lo podía hacer. Ahí va. Yo voy por ahí, ¿eh? Buscó su separación, se separó de su mujer. Está reconstruyendo la relación con su hija, porque también le debe doler a la hija. Ver a los padres separados es un garrón, de verdad. La familia se destruye. Hay que ser muy inteligente emocionalmente para que se puedan mantener esos vínculos de llevarse bien con tu expareja y así. Pero si no, por lo general, hace mal. Para, para, Jimena. Ahora te doy la palabra. Yo no. ¿Hace cuánto querías comprarte la moto esa que soñabas? ¿Hace cuánto me compré la moto? No, ¿hace cuánto querías comprarla? Toda la vida. Toda la vida que hiciste. Claro, ahí está. O sea, vos sabés que todo esto que te relegaste querés hacerlo ahorita a la Patagonia con carpa de mochilo. Clavá la ruta al desierto, te vas ahí la pampa. Qué lindo, por favor. Metés un pie del águila con fluencia. Hermoso, hermoso. San Carlos de Boñocha. Te agrego algo, sobre todo, mucho más importante. Sí. Me voy de una forma mentalmente y espiritualmente. En paz. En paz, tranquilo y enamorado. Ay, enamorado. ¿Sabés lo que pasa en las carpas de los campamentos? Es todo solidario, ¿viste? Che, me olvidé la garrafa, tomá garrafa. Che, falta fuego, fuego. No, no sé qué estabas pensando. No, pero se escucha todo, maestro. No. Se escucha todo. Ah, sí, no, se escucha porque hay bolsas de dormir, ¿viste? Que son como media... Es como colchón viejo, ¿viste? Colchón de resorte sin aceite y suena raro. Tenés cuidado, Julieta, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Cómo te gustan los campamentos? Mira chiquita me llevaba de campamento. Bueno, dejame ver esto. Tranquila, Jimena. Todo te cae mal, corazón. A ver. Novio para gira, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, chico, no pongamos esto al aire. A ver. Dame un minuto. Dame un minuto. ¿Qué es esto? Él está en su mejor momento. Está flaco, ¿eh? Toma el agua. El batallón de Rolo. El batallón mágico. Dame, ¿qué tienes agua? Rolo está bien. El batallón de Rolo. Rolo dice tomar seis litros.